Don Máximo, mi barbarita querida. Oye, esa cazuela. Todavía viene con frío, así que te tenemos cazuela. Muchas gracias. Oye, lo lograste, bárbara. ¡Ay, aplausos! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuánto? ¿Un año más de lo que teníamos presupuestado? Sí, por supuesto, me acuerdo. ¿Qué es lo que hiciste? Terminamos nuestros 7 de 7 madres. Soy la primera persona sudamericana en completarlo. Lo hicimos en 11 horas 36 minutos el estrecho de su hogar en Japón. Así que muy contenta y siempre agradecida el apoyo a toda la gente que nos está viendo en la casa, que nos acompañó en el nado. A ustedes que fueron parte de toda esta historia del nado que no resultó y del nado que ahora efectivamente ya tenemos. Y 11 horas nadando con esa temperatura. Mirá, ahí estamos revisando imágenes. ¿Te lanzaste a qué hora estipina en Japón? 4 de la mañana. A las 3 de la tarde ustedes acá. Ya llegamos a una parte. Yo pensé que iba a ser un nado mucho más cálido y no. Ah, sí, pues yo te escuché en la radio porque justo un par de días antes tuviste una entrevista en la radio y yo escuché que tú decías, mira, no es tan frío, pero parece que sí terminó siendo el nado. Sí, está súper helada el agua. Terminé nadando a 12 grados. Es como la temperatura de nuestro mar de acá. Yo decía, bueno, un digno reto con la sirena de hielo, pero subo muy rudo. Y el oleaje, el oleaje de esas bolas que chocaban entre sí. Terminé con un ojo murado. No sé si fue toda una visea por terminar el nado, ¿verdad? Oye, pero nadar no es nada. No. O sea, chico millas. No es nada. O sea, al lado de que efectivamente, porque entiendo que por esa agua circulan muchos tiburones, está la temperatura, están las mareas, las corrientes. ¿Cómo es eso? Bueno, fue bastante complejo. Yo creo que más para el equipo, que es el que te cuide, te va acompañando. Yo iba muy concentrado. No, no miro. Nada con los ojos cerrados. Hasta donde pueda, mirando aquí nomás, de aquí arriba, en la embarcación y ojalá poder llegar lo antes posible. Ay, nadar con los ojos cerrados. Sí, intento nadar con los ojos cerrados. Es que si veo un tiburón, no sé qué iría, yo creo que me salgo. No sé. Imagínate ya un año trabajando para poder llegar, repetir el nado. Y no, no me puedo salir. ¿Y fue más duro de lo que pensaba? Mucho más duro de lo que pensé. Mucho más. De hecho, en los nados largos, en estas maratones, uno no para de descansar, hay un reglamento, uno nada con traje baño normal, sin grasa, sin ningún traje neopreno. ¿Así nomás? Así nomás. Me traje baño normal. A puero pelado. A puero pelado. Nunca, uno nunca sabe cómo efectivamente te van a tocar las condiciones. Entonces, fue bastante rudo. ¿Y cómo? Porque no puedes parar a descansar. No. O sea, si te tienes que hidratar, a deslimentar... Te paran un minuto. ¿Un minuto? Un minuto, sí. ¿No puedes tomar el bote y descansar? Te descalifican, tu nado no sirve. Va la gente arriba del bote. Va la gente, va mi equipo arriba de la embarcación y te tiran la cilic y yo hubiera pedido una cazuela, por supuesto. Te metiste en vivo. Yo metí a ver tu Instagram y te metiste en vivo cuando nadaba. Espectacular. No, en nervio igual. Con mucho apoyo. Fue muy bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y te tiran la comida al agua? Claro, amarrada con una soga, dan tus carbohidratos, todas proteínas y todo tibio para la hipotermia, o sea, tener el estómago calentito y ya nada, uno entregaba. Yo me recé, no sé cuántos padres nuestros para poder terminar el nado. Te juro como que en algún minuto pensé que me iban a sacar del agua. Ah, pero tú eres el límite. Es que el oleaje estaba muy fuerte y la curva de nuestro nado fue súper inclinada también. Mirá, ahí están las olas. Cuando hay olas, pero así hay, pareciera que no van a salir. Que no, uno no avanza nada. O sea, nadamos casi 50 kilómetros. ¿Y en el camino cuando te van pasando el agua o la comida, ¿y tragas agua? Me tragué la mitad. Aquí se junta el mar de Japón con el Pacífico y yo creo que la mitad como de unos 5 litros menos me tomé. Y no, horrible. ¿Tragaste más agua de lo habitual? Mucho más. Es que no podía respirar porque ese oleaje es corto, pero alto. Entonces uno va nadando y uno va a respirar y creo que viene el aula. Uno va a respirar para el otro lado y viene el aula de nuevo. Y era como así, Mar, ¿qué tú quieres de mí, por favor? Y completarlo así, Mar, ¿ya es un sueño cumplido? Es un sueño cumplido, pero creo que todavía no le tomo el peso. Ayer cuando, porque llegué recién a Chile, cuando vi a mis papás, fue como que, es una década de mi vida. Bueno, claro, pero siempre uno piensa más, o sea, bueno, uno tiene que celebrar los logros que son tremendos, importantes, como este, que hay. Pero igual, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? No, vienen cosas buenas. Pero yo creo que el desafío más grande sigue siendo poder disfrutar esto, poder compartirlo con mi equipo, que se puso la camiseta a morir. Pero queda sirena de hielo para rato, así que no me estoy retirando, no, nada por el estilo. Tenemos este reconocimiento internacional, que es muy importante para seguir como haciendo carrera y representando a Chile, haciendo historia de alguna forma. Y bueno, ahora viene, tenemos, vamos a tener que hacer hasta un crowdfunding, yo creo, para poder completar los gastos y todo lo demás. Pero en octubre tenemos un nado muy histórico, que es un nado de vuelta, un nado de más de 20 horas, en Catalina. ¿20 horas? Sí, así que prepárense. Ahí yo creo que sí, Camilo, voy a crear una casuela. de Ayuya. Si no, no me tiras al agua. En California, en las costas de la isla Santa Catalina, hay un nado de ida y vuelta. Tenemos una invitación, que es algo muy importante y muy especial. Solo una mujer en el mundo lo tiene. Yo digo, bueno, ¿por qué no la segunda tiene que ser la sirena de hielo y tiene que ser latina? Pero por supuesto. Así que, ahí vamos a apostar nuestras pistas. ¿Cómo te preparas para un nado de 20 horas seguidas? Yo creo que, pendiente, voy a poner la sirena Gracias. 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 Yo creo que en este nabo, casi todos los minutos. Todos. Lo pasé, o sea, no quiero ser malagradecida, pero realmente fue muy duro, muy doloroso, por el zamarreo, el oleaje, la corriente, la hipotermia, o sea, fue un nabo muy complejo. ¿Te van diciendo algo del bote? Iba, bueno, mi pareja, mi compañero, llevamos dos años juntos, así que él me conoce muy bien, y en algún minuto le dije, o sea, lo estoy pasando mal, así que como, por favor, porque él mientras transmitía y como que daba toda la indicación y le contaba a la gente, También yo tenía miedo de que en algún minuto este oleaje te azota, o sea, que me fuera a azotar con el bote. Porque nadie con los ojos cerrados. No, no, no. Igual el fondo no me gusta ver, porque ahí uno nunca sabe qué es el cuarto. Pero afuera, muy conectada con ellos, y bueno, iba una nadadora mexicana que es entrenadora, que es la primera latina en terminar estos siete mares. Para la gente que no nos conoce, es como que, no sé, Michael Phelps te esté tirando la botella, o estuviera Alexis Sánchez mirando justo tu partida. Una seca, una seca. Hacía una eminencia, y bueno, estaba nuestro organizador, que era Mr. Ichi, y gracias a él pudimos completar el nado. Entonces, a mí era muy lindo, porque este señor japonés, que se parecía mucho a mi tata, como que de repente se acercaba y te hacía así. Y me daba una ternura. Entonces, bueno, pelear esa llegada, pelear ese propósito, y poder completar este siete de siete mares para... Oye, pero yo me imagino que, por lo mismo que tú has dicho, o sea, estaba más frío de lo que tú pensabas, las corrientes estaban brutales, el oleaje, ni qué decirlo. ¿Qué te... El trabajo... Yo me imagino que la fortaleza mental aquí juega un rol fundamental, porque de repente también, en la mitad... Quería abortar, o sea, todo el gato, chao. Sí, así como, sáquenme. Sáquenme de acá. O sea, no... Creo que hemos trabajado muy bien en nuestros nados, y estos pensamientos. Uno de mis principales miedos, cuando me fui de Chile, era, ¿qué pasa si de nuevo no podemos nadar? O, ¿qué pasa si estoy en el agua y me tienen que sacar del nado? Imagínate, o sea, es tu equipo, es tu familia, pero también son los auspiciadores, todos ellos que creyeron en ti. Imagínate volver a levantar todos estos recursos de nuevo. Era así como, por favor. O sea, yo, el único que le pedía al universo, y a Diosito, era una oportunidad. Y teniendo una oportunidad, pelearon a llegada. Y nuestros pensamientos también se entrenan. Yo sé que hay mucha gente que lo está pasando mal ahora también. Mira, los pensamientos también se entrenan. Yo creo que sí, y en los momentos más duros, que yo sé que lo seguimos en las noticias desde allá. O sea, hay mucha gente que lo está pasando realmente muy mal. Y no se trata solo como de pensar positivo, sino que amigarnos con todas esas emociones, con el dolor, con la tristeza, con la confusión, y tener fe en algo, y poder levantarse al otro día, seguir luchando y construyendo las oportunidades. Mira, y la Bárbara habla de momentos que tienen que ver, primero, yo lo voy a mencionar, porque una de las primeras personas adepiciadoras que confío en ti fue Portillo. Y en ese lugar se vivió un minuto mágico, que lo queremos ver ahora. ¿En serio? Porque al lado de la Laguna del Inca, que hay que ser valiente, me pidieron matrimonio a la Bárbara. ¡Buenos días! A ver, no cierro con la manita. Y tú nada, y más encima a la Bárbara, nada hay que... No, claro. Sí, es mi lugar de entrenamiento. Oye, qué bonito el momento. No pensé. ¿Sorpresa? Súper sorpresa, porque fue antes de Japón. Bueno, ahí está mi Lalo, que con él es parte de mi equipo, estuvo en la embarcación estas 12 horas. Y me daba risa, porque cuando iba nadando, yo lo iba pasando muy mal, él me molestaba desde el bote, me decía, como el anillo, que si no terminábamos nada, porque no... No, ya es mío, le decía yo. No, de verdad, es lo máximo. Oye, aprovechándolo, estoy viendo, de verdad, quiero mandarle un tremendo saludo también a toda la gente de Valparaíso, él está trabajando en la Armada de Chile, en Directe Mal. Le dieron permiso. Le dieron permiso. ¿Qué pasó? No, le voy a preguntar eso. ¿Quién me va a preguntar? ¿Le voy a preguntar? ¿Quién me va a preguntar? No, pero es que es muy pronto. ¿Cómo le voy a...? Ya. Ya, le voy a preguntar. No, ya. Voy a mirar. ¿Cuándo sería la boda, el enlace, el matrimonio? Ah, bueno, lo vamos a hacer. Pero espérate, después de ver la vuelta. Ah, la vuelta, ya. El inca ahí en Portillo, esto fue... Mira el entorno, por favor. Además, encima el entorno. No, se la jugó Lalo. No, Lalo lo máximo. Un sueño. No, un sueño. Ahí, le pidieron matrimonio a Bárbara. Uy, ¿y esto cuándo va a ser? ¿El matrimonio? ¿Hay fecha o...? Tenemos... Bueno, uno de mis requisitos, requerimiento, era por supuesto que tenía que haber nieve. ¿Y cómo se va a casar la sirena de hielo en un lugar que no haya nieve? No, no. No, no pega ni puta. Portillo. Ahí en Portillo. Si el civil lo queremos hacer en Portillo, así que estamos ahí y conversamos. Empieza la temporada de esquí, ahora full. Así que yo creo que a finales de... Después de la temporada, como en septiembre. ¿Pero con nieve todavía? Con nieve, todavía con nieve. ¿Hasta octubre? Pero los invitados al agua, pato, sí. Ah, no te creo. Pero cómo te... No hay llegar y tirársela a la laguna del Inca. Bueno. Yo he tocado esa laguna del Inca, no. No, no. Es difícil. Sí, bueno, esa va a ser nuestra primera parte. Después, yo creo que al año vamos... Ojalá en un lugar con mar también. Te acepto un sabor a ríe en el tío Bob. En el tío Bob. No, va a estar muy bonito. Igual nos da risa. Tenemos una comunidad en Chile de nadadores muy grande. Entonces, todo el mundo quiere hacer matrimonios como por región. Entonces, le digo, ¿cómo vamos a ir de Arica a Magallana, a la Antártica y vamos a terminar? Pero bueno. Matrimonio on tour. On tour. Mira, qué bonita. Me encanta. Muy contenta. Ahorita que es un muy buen compañero, ¿verdad? O sea, alguien que te cuida con su vida a 12 horas ahí en Japón. Y ahora... Bueno, ¿y qué se viene? Ya cumpliste los siete mares. Nuestros siete mares. Ahora vienen más sueños. Sí, vienen más sueños. La idea es seguir siempre representando a Chile. De verdad, es mi orgullo. No sé, era mi propósito. Es lo que yo amo hacer. Así que vienen más nados dentro de Chile. Estamos preparando un regreso a Antártica 2.0. Tenemos en octubre nuestro nado de 20 y tantas horas. Hice la Antártica y nosotros... Sí. Ahí empezó nuestro nado. Sí, empezamos a las cuatro de la mañana. Así que, ¿no? Bastante rubo. Así que, bueno, en ese nado de 20 y tantas horas también les voy a contar porque ustedes estén haciendo nada ahí el aguante. Por supuesto. Y vienen casas buenas. Tenemos hartas invitaciones. Nos invitaron a dar la vuelta a Isla Mau. Y en julio. ¡Qué lindo! Bonito, ¿eh? Y no es helado. Así que... ¡Hawaii! ¡Qué bueno! A donde me invitan voy, decís tú. ¿Sí? Sí. ¡Hawaii!